La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura celebró 20 años. Ellos llevaron a cabo diversas actividades y todo el equipo de Piura Construye estuvo presente para traerte los pormenores. 20 años celebra la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. A mi lado se encuentra el arquitecto Adolfo Garay, quien es el decano de esta facultad y nos hablará de las actividades que formarán parte de esta celebración. Bienvenido al programa. Como usted lo dice, son 20 años que estamos de vida institucional fructífera en el sentido de que tenemos 14 promociones, 480 arquitectos nuestros, y están muy bien ubicados como profesionales a nivel de toda la región. Si pudiese puntualizar los temas que se estarán abordando en estas conferencias. Los que están viniendo ya son arquitectos que tienen fama internacional. Son arquitectos que compiten por su calidad en otros países. El arquitecto Longy, por ejemplo, es uno de los mejores arquitectos que tenemos a nivel americano y mundial. Ha trabajado con distintos arquitectos de fama internacional. Y hoy lo que al venir, al llamarlos a ellos, es que quiero que transmitan eso a nuestros alumnos, para que ellos tengan otra visión. Eso es, refiriéndonos a las conferencias. ¿Qué otras actividades se van a estar llevando a cabo para la celebración de estos 20 años? Por ejemplo, ahora mañana, por ejemplo, van a ser el famoso maratón de arquitectura. ¿Qué significa esto? Que mañana a las 9 de la noche se van a encerrar, toda una noche. No solamente son los arquitectos o estudiantes de arquitectura de acá de la Universidad Nacional, sino también son de las 5 universidades. Es una sana competencia. Viene un jurado que califica y después ya viene la entrega de premios y una serie de cosas. ¿También la fotografía formará parte de estas actividades? Me he quedado sorprendido, por ejemplo, la cuestión del primer concurso de fotografía. El talento no se descubre, el talento se da en su momento, pero ellos están demostrando con sus hechos. Como lo dijo el vicerector del Administrativo, que nos visitó, el Mesías Adolfo. Yo no sé de lo que tenemos, qué patrimonio tenemos en fibra y no lo valoramos. Si eso nos dicen autoridades, entonces eso también es lo que pretendemos, que nuestros alumnos, cuando se les encargan de sufrir, salgan, vivan. Esas son vivencias propias de un arquitecto. ¿Quiere decirle algo más a los estudiantes? A mis estudiantes, que piensen siempre, si han venido acá a la Facultad de Arquitectura, piensen a quién van a dar el servicio y siempre aquí van a recibir ese servicio y cuál va a ser el beneficio del servicio que dan a él, a su familia. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos atendido. Y ahora lo voy a invitar para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construya.